¡JACARÉ! 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 con temanas no se hace de mí eh, el Rodo de tensión no hay miléticos ya veo no está las patitas arriba no está las patitas arriba no está las patitas arriba vengan a esta mano con la piedra no está las patitas arriba ¡ahá las patitas de más para abajo! ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? ¿Dónde está la mujer soltera? La mano por ahí, la otra por ahí Dale que somos, dale que somos Dale que somos, dale que somos Dale que somos, dale que somos ¡Dale que somos! Y los aplausos son bien fuertes, 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 fuertes Y tenemos una bajista, eh Pará, pará, pará No podemos seguir así A ver, a ver, a ver Falta más hit acá ¿Qué pasa acá? Falta hit, eh ¿Qué pasa con la gente que va a estar en la noche? A ver Vamos, arriba Esta noche recién empieza, chicos Hay hinchas de boca esta noche Vamos, vamos, haciendo palmas, viene arriba ¿Dónde están los solteros de esta noche, los solteros de Iguatanes? A ver Pará, pará ¿Y las solteras? ¿Y las casadas? Están todas casadas, me parece, esta noche Ahora unos pibes también de acá presentes Ya están agitando desde que llegamos Los solteros para tumba ¿Dónde están esa noche? La mano viene arriba Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, como dice Abel Con el gran amor Y me enfoco el dolor Y me enfoco el dolor Los solteros de la la Y me enfoco el dolor Y ホ cooking, cuando van a babar Estamos en la noche que se van a gozar ¿Dónde están avocados y no ya no va a estar en la noche? No sé cómo no hay Okay V Saul Yo no quiero que nadie llore ¡Vamos! Ustedes ¿saben? ¡Vamos! 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 Con la vencida ya quiero nuevas canciones Y mi vergogño no quiero que nadie llore ¡Cantamos! 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 ¡Elizado con quinto es! ¡ солн tickimodo! ¡Cupia, la coquina! ¡Fasterlo, hay venuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quiere cumbia hasta noche? Cumbia de lagebuna ¡Levate la mano del griego! Los cubinos bataneses esta noche A ver, 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 a ver aquí va Esto es Fogana Frigo Y esto es una...